Freddy en el mai Dale No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, disfruta con un par de nenas No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, necesito una botella Y vámonos de party a salir a disfrutar Que la noche es joven, ven y vamos a vacilar Botella tras botella, me recuerdan a ella Pásame un trago, me lo bebo en nombre de ella Pásame la botella Pásame la botella, me lo bebo en nombre de ella Pásame la botella, me lo bebo en nombre de ella No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, disfruta con un par de nenas No quiero más amor, no quiero más problemas Lo que quiero es embriagarme, necesito una botella Y vámonos de party a salir a disfrutar Que la noche es joven, ven y vamos a vacilar Botella tras botella, me recuerdan a ella Pásame un trago, me lo bebo en nombre de ella Pásame la botella Ya da, me lo bebo en nombre de ella Pásame la botella, me lo bebo en nombre de ella Pásame la botella, me lo bebo en nombre de ella Parranda House